Hola amigos y bienvenidos a Comixeros, en esta ocasión les traigo el último video del álbum de Dragon Ball Super de Panini. Vamos a abrir los últimos 20 sobres que me quedan para ver si podemos encontrar muchas estampas especiales. Empecemos de una vez. Ok, otra vez empezamos super bien el video. La primera estampa que tenemos es una especial y no la teníamos. Como ya les he comentado, las estampas que más me gustan son estas chivis. Y bueno. Esta ya es repetida, pero bueno, empezamos muy bien. Sigamos. Si ustedes no han visto los videos anteriores en el cual abro el álbum y el otro a donde abro otros 20 sobres, Bueno, aquí van a encontrar las etiquetas para que vayan a verlos. Miren, otra tarjeta especial. Ay, tampoco la teníamos. Y aparte Chibi también. Uy, y fueron dos. Este álbum realmente me está gustando mucho porque vaya que tiene tarjetas especiales y lo mejor es que sí salen. En el anterior video sacamos 17 estampas especiales en 20 sobres. Veamos cuántos vamos a sacar en este. Un símbolo de Dragon Ball y Goku en Chibi. Guau, se ve muy padre. ¿Ven? Otra especial, aunque esta sí ya es repetida. Ah, y otra más. Pero también ya tenemos estas dos repetidas. Pero bueno. Entre más especiales tengamos es más fácil cambiarlas. Sigamos. Miren, otro símbolo de las últimas estampas. Estas van hasta el final. Otra especial. Pero al parecer ya también la tenemos repetida. Bueno, pero vamos bien. Miren, aquí también hay especial. Vegeta. Wow, también Vegeta en Chibi. No, súper bien, eh. Pues vamos muy bien. Todavía tenemos 12 sobres y ya llevamos 9 especiales. Llegamos de este lado. Miren, todavía más especiales. Ya, 10 especiales. ¿Creen que nos salgan más que en el anterior video? La verdad, yo creo que sería difícil. Pero bueno, esperemos que así sea. Muy bien, sigamos. Ven, de este lado casi no salen especiales. Porque son los últimos 10 sobres de la caja. Ay, perdón. Lo bueno es que también vienen especiales. Uy, el problema es que también vienen repetidas. Qué lástima. Nos están saliendo un buen, pero... Ahora sí, están saliendo muchas repetidas. Al parecer aquí también hay más especiales. Goku. Picoro. Otro símbolo. Picoro otra vez. Y Bulma. Esta no la teníamos. Gohan. No recuerdo qué universo es este. Y Freezer. Esta ya también la tenemos repetida. Pues veamos. A ver qué más. Goku. Goku haciendo, creo que el Kamehameha. Bills. Esta es la estampa 1. Y nos faltaba. Y 3 especiales. ¡Wow! Mr. Satan. Majin Buu. Y Milk otra vez. ¡Wow! Todavía nos quedan 4 sobres. Ahí van 6. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ya llevamos 17 especiales. Y tan solo hemos abierto 16 sobres. Está increíble este álbum. Realmente creo que es el mejor en cuestión de especiales. Ya que salen muy fácil. Y eso realmente se agradece. Pues bueno. Vamos con los últimos 4 sobres. A ver si podemos conseguir aún más especiales. Se parece a la 1. Pero no. Esta es la 104. Black. Trunks del futuro. Y bien. A ver. ¿Creen que rompamos el récord? Ya tenemos las 17 especiales que abrimos en el anterior video. Pero todavía nos quedan 3 sobres. ¿Creen que podamos conseguir mínimo una más para romper el récord? Pues bueno. Veamos. Esta también es una de las primeras. Es la 8. Y bueno. También este Vegeta tiene que ser uno. Sí. Es la 4. Vegeta es la 4. Y bueno. Goku. Blue. Bueno. Ya nada más quedan 2 sobres. Tenemos que al menos encontrar una. ¡Ah! Sí. Vamos a romper el récord. Vean. Aunque sí. También ya la tenemos. Bueno. No puede ser perfecto todo. Pero. 18 especiales. En tan solo. 19 sobres. Y la última. Y también hay especial. Miren. Otra vez. Bulma. Freezer Gold. Pues muy bien. Esas son todas las especiales que nos salieron en este video. Realmente me sorprendió. Y al menos en este álbum. Es diferente a la forma que yo había visto anteriormente los álbumes. En el hecho de que en los primeros sobres salían más especiales que en los últimos. Al parecer no es así. Es la prácticamente es la misma cantidad. Y de hecho en esta ocasión rompimos el récord. Porque en 20 sobres conseguimos 19 especiales. Si nos salieron algunas repetidas. Pero bueno. Al ser especiales son muy fácil de poderlas cambiar. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Regálenme un like. Y si este es tu primer video. Y te gustan los álbumes. Espero que te puedas suscribir. Ya que aquí en Comixeros. Hablamos de los mejores. Pues muy bien. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.